¡He vuelto! Paquita, ya está aquí. Buenos días, Majana. Vete a tomar por el culo, Paquita. Pues que estamos otra vez con la agencia. Y me vas a llevar a carrera de dos grandes actrices. Lidia San José y Belinda Washington. ¿Por qué solo Lidia y Belinda? Bueno, también son las que querían ellas, ¿no? Las que me han contestado al teléfono. Contenta de descubrir las bondades de trabajar en casa. Buenos días, Paquita. No lo voy a negar, también tiene algunas desventajas. Cuando Lidia estaba en la ofila, le decía, Lidia, me voy a casa. Y así, pues me deshacía un poco de ella. Pero aquí, claro que le digo. Soy Paquita Salas. Y esto es Nuevo PS. Pensado que podíamos hacer la foto más divertida. ¿Se pensó que me podíais coger así a mí en medio? Como de bienvenida, ¿eh? ¿Qué os parece?